Aquí ahora, como siempre, hacemos el anillero, le voy a hacer una línea paralela, voy a hacerle un desfase hacia el exterior, aproximadamente de 2-3 milímetros, 2 milímetros y medio, correcto. Ahora, a esta línea, que como veis viene relacionada con el anillero, le vamos a pasar una tira de piedras, ¿de acuerdo? La herramienta, las gemas, gemas en curva, aquí pasamos una tira de piedras, por ejemplo, posición final al fondo, pues vamos a hacer una tira de piedras de 3 milímetros, entonces bajamos la colocación y una vez hecho esto, ahora me tocaría realizarle una garra, ¿vale? A una de ellas. No quiero hacer algo espectacular, simplemente voy a hacer algo funcional, ¿vale? Vamos a hacer que las garras sean un poco más pequeñas. Vamos a jugar un poquito con la angulación y entonces, a partir de aquí, lo mismo le voy a decir, vamos a ver que se me sale por fuera, a ver, vamos a bajar un pelín la posición de la superior para que no se salga, eso es, ok. Vale, entonces ahora lo que hago es copiar al resto de piedras, ¿vale? Desde esta piedra voy a copiar esta garra hacia el resto. Ok, vale. A partir de aquí, yo puedo editar la garra madre, que sería esta, y el resto se van a acoplar, ¿vale? Entonces, por ejemplo, quiero hacer la garra un poquito más pequeña, ¿vale? Pues el resto se van a recalcular automáticamente. Y también, como os he explicado antes, si yo modifico, ahora quiero que veáis toda la alianza completa, si yo modifico lo que sería el carril de anillo, lo edito y disminuyo el número de dedo, claro, las piedras van a tenerse que recalcular y las garras también, y esto lo hace de manera automática. Genial. Bueno, para ya ir finalizando, quiero haceros un par de ejemplos más, ¿vale? Que considero también que son muy interesantes. Y aquí, yo voy a hacer un par de ejemplos más, ¿vale? Y aquí, yo voy a hacer un par de ejemplos más, ¿vale? Que considero también que se puede ser un par de ejemplos más deep local. Dos vamos a encontrar un par de ejemplos más. O coincént. Y ahora voy a hacer un par de ejemplos más, Kelly Oppo, him gran, le voy a hacer un par de ejemplos más, ¿vale? Que considero elementaltra. Es mismo tiempo que si yo木 autopo monto la 맞 Similarlyovamente l como jamRO Betsy yнения, cuando yo necesito un par de defra处. Gracias.